...y la mejor atención, encontrarás numerosos servicios para tu mayor comodidad. No lo tenés que recorrer. Muy bien, continuamos entonces con Dante, cocinando con el Mercador. Muy bien, teníamos, recuerde, el cuscús que ya lo habíamos cocinado, si explicamos que era y todo. ¿Qué nos queda aquí? Agregarle los pimientos, la cebolla, que yo fui rehogando, ¿eh? Cortado grueso lo fui rehogando, ¿eh? Y algo que llama la atención, doctores, el cuscús no se produce en el país. ¿Dónde? Sí, y es sémola de trigo cocinada nada más y cortada, ¿eh? ¿Tenemos cosecha de trigo acá? Sí, por supuesto. Bueno, así que esto lo mezclamos bien y ya tenemos la guarnición terminada. Yo lo voy a terminar de mezclar después, pero antes le voy a agregar un poquito de nueces picadas, ¿eh? Así está. Mire cómo va a quedar esto realmente súper delicioso. Lo dejamos por acá y después mezclo bien. Por otro lado tengo los bifecitos que habíamos preparado con el lomo, que los rellenamos, los sellé en la sartén y le puse un escarbadiente para que no se escape el queso. Lo voy a llevar al horno, ¿eh? Rápidamente para que se vayan cocinando horno fuerte, así sale a punto. Y en esta sartén, que lo que preparé fue, fui sellando los lomos, fíjese que quedó todo el jugo del lomo ahí. Lo que voy a hacer es agregar estos hongos de pino que ya los fui hidratando en agua, nada más que en agua. Agregamos con el líquido, que en este caso es el agua, pero no voy a agregar lo que quede en el fondo, porque ahí puede quedar tierra, ¿eh? Así que lo dejamos acá, que se vaya cocinando, se vaya armando acá una salsita, y al final lo voy a ligar con un poco de crema de leche, y ya tenemos todos los pasos de nuestra receta listos, como para armar el plato una vez que la salsa esté cocinadita, ¿eh? Muy bien, muy rico, ¿eh? Bueno, me alegro. Muy bien, muy rico. Gracias. 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 Gracias.